En la semana que pasó, renovaron las LEVAC en los plazos fijos. Los plazos fijos llegaron a pagar el 52% anual, lo que significa un 4.33 mensual. Y en el caso de los que van a financiarse vía el sistema bancario, están pagando tasas del 60-70% anual. Lo que implica el 5%, 6% mensual. Así, como dicen los propios industriales de la Unión Industrial Argentina, esto es incompatible con la producción. Por lo tanto, está en una situación de crisis extrema la pequeña y mediana empresa. Las grandes empresas también están en problemas. Arcor, que es una firma emblemática de la única, se puede decir, transnacional de la Argentina, que vende en ciento y pico de países. Ha declarado pérdidas en lo que va del año de más de 6.000 millones de pesos. Es decir, una situación bastante crítica, que no tiene perspectiva de que vaya a cambiar el ciclo económico hasta marzo o abril del año que viene, según expectativas del propio gobierno. Bueno, tienen cifradas expectativas en la cosecha de trigo, expectativas que ahora está empezando a levantarse el trigo, expectativas en la soja que se levanta en marzo o abril del año que viene, pero eso por el lado del sector agropecuario, por el lado del sector industrial, la situación es grave. Ustedes habrán visto la crisis en la venta de automotores nuevos y usados, con ofertas de bonificaciones que hacen las concesionarias para atentar al consumidor a que se compre un auto nuevo, cosa que se piensa dos veces, porque hoy lo que hay que cubrir es la canasta básica alimentaria y total. ¡Suscríbete al canal!